Bueno, pues como os había prometido os voy a traer el unboxing de la cajita que me ha llegado ahora de Trivion, es una cajita que tenéis por aquí, bastante grande como veis, viene super bien embalada, como veis con bastante cinta, bien protegida, o sea que en esto trabajan como casi todos trabajan super bien los de Trivion y nada, vamos a pasar a ver lo que tiene dentro, como no, ciprinus más, esto es mi apuesta para este invierno, lo sabéis yo creo que cualquiera de los que me siguen en el canal, el año pasado también lo fue, fue el cebo que más resultados me dio y bueno, un cebo para mí de los mejores del mercado, por no decir el mejor del mercado, está compuesto, ya que me lo pregunta mucha gente, por cangrejo, grill y especias picantes y luego como podéis ver aquí, no sé si se apreciará, viene una etiqueta con lo que viene a ser los valores nutricionales que bueno, trae proteínas un 34,20%, grasas un 6,68%, hidratos de carbono un 27,39% y fibra cruda un 4,44%, son boilies que tienen un alto valor nutricional, muy muy naturales y bueno, lo dicho yo, esto no me falta en el macuto, donde vaya tanto Cijara como Orellana como Guadiana en todos lados, que lo estoy llevando, esto es un todoterreno, me estaba dos veces por todos lados, siempre en un más, ya digo, para mí es el mejor boilies del mercado, o uno de los mejores, dentro de lo que he probado, de lo que he probado, por decirlo así, es el mejor, vienen como podéis ver con una tapita así roja, y dentro una tapita blanca, que hace un cierre hermético, los botes son de 220 gramos creo, sí, y bueno, estos son los boilies, son boilies de anzuelos, está este bote, esto no es para cebar, estos son simplemente para ponerlos en el anzuelo, por lo cual son un poquitín más llamativos, respecto a lo que sueltan en el agua, que los boilies de bolsa, con los boilies de bolsa ya se puede poner en el anzuelo, pero bueno, yo os recomiendo, si vais a pescar con boilies de Trivion, comprarlos los bookbuy, los ponéis en el anzuelo, y para cebar utilizar los de bolsa, y ya digo, un bote bastante generoso, bastante grande, aquí lo tenéis, más o menos como mi mano, y bueno, vienen bastante llenos, hasta arriba viene el bote, bote muy finito, que lo podemos guardar en cualquier lado, más o menos, en la misma estética que el anterior bote, pero lo dicho, con un cierre bastante más hermético, no se sale, lo puedo asegurar, yo esto lo tengo en la bolsa, y no suelta ningún líquido, no se sale, o sea, por lo cual viene bastante bien, no lo voy a abrir para enseñarles, porque tengo abierto uno ya en casa, entonces es tontería abrir este, y de todos modos, siempre me preguntáis, porque hay gente que me dice, voy a comprar los de y no funcionan, no sé qué, no sé cuánto, vamos a ver, los de, os voy a explicar un poquitín así por encima cómo va, y lo que tenéis que hacer es coger lo que es la postura, por ejemplo, en este caso el cimbrino, la metéis, la sacáis, la tenéis que dejar macerarse, o sea, la tenéis que dejar que se ponga dura, un poco, la dejáis unos minutos fuera, sin meterla en el agua, ni nada, fuera, dejando que se seque, y vais a ver que el dip, lo que hace es como, que la bola lo absorbe, entonces al absorberlo, eso lo que hace, que luego dentro del agua, la bola va a sueltar aún más, de lo que suelta, si ya suelta bastante, pues imagínate con el dip, esto es una bomba, yo en invierno, siempre, siempre, siempre lo remojo, hago un estímil, lo meto en la malla, o pongo 4 o 5 bolas, yo suelo pescar con 6 bolas, mejor dicho, 6 bolas en una manita, es decir, voy a partidas a la mitad, más un snumman de, de cimbrino, sabes, en el anzuelo, y lo remojo en esto, lo dejamos por aquí, vamos a seguir enseñando, lo siguiente, me han traído dos botes de adamantium, aquí los tenéis, estos botes de adamantium son de los pop-ups, que me faltaban, son amarillitos, ahí lo tenéis, un color floro, vienen llenos hasta arriba, son pop-ups reutilizables, por lo cual, una vez que los pinchéis y los quitáis, y los volví a meter en el bote, más adelante los podréis volver a poner, lo mismo, la misma presentación, mismo material de bote, un bote bastante compacto también, y lo he dicho, bastante lleno, he visto este como venía lleno, para que veáis que no miento, igual, lo único que ésta no trae, son las tapitas blancas, pero bueno, adamantium es un cebo que va bastante bien, sobre todo ahora para estas épocas de invierno, y bueno, en primavera me ha dado bastantes peces también, son cebos que funcionan bastante bien, y son el cebo que va más a sortear seguramente en el sorteo que voy a hacer más adelante, estaros atentos también, os lo digo, y nada, lo he dicho, es un cebo que sin duda os va a dar muchas alegrías, porque es un cebo que desprende bastante en el agua, son proteínas lácteas y vegetales, estos bolis son de 15 milímetros, y nada, vamos a seguir enseñando más. Aquí tenemos un poquitín de tackle, que ahora lo enseñaré más adelante, otro bote de hookbuys, en este caso extracto, extracto es un boli que es mucho más selectivo que ciprinus, y viene igual presentado, un bote con su tapita, lo mismo, vais a ver, vienen todos llenos, 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 vienen en torno a 220 gramos, ahí tenéis más o menos la textura, no sé si se verá, esto, esta bola, como podéis ver, está hecha para el barbo, yo en Cijara la he puesto bastante, y me ha dado bastantes peces, sobre todo barbo, y bueno, en Orellana he sacado alguna carpita buena con él, lo que estoy diciendo, este boli es mucho más selectivo que ciprinus, no saca tan, 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 en plan, tanta cantidad de peces, pero bueno, es por eso, porque es más selectivo, está hecho de krill, calamar y hígado, entre otras cosas. Y bueno, los valores nutricionales, lo que voy a decir, las proteínas son 41,35%, grasas 6,40%, hidratos de carbono 24,89% y fibra cruda 4,70%, ya digo, es un boli mucho más selectivo que ciprinus, pero bueno, eso lo que hace es que nos dé más alegría, por decirlo así. Como he dicho, un boli que me gusta mucho, siempre pongo una de ciprinus y una de extractor, y luego una chufada ya sea de ciprinus, adamantium, homer, por ejemplo, ha funcionado muy bien este verano, así que, lo he dicho, un boli bastante selectivo que seguramente a más o menos le va a dar más de una alegría. Aquí tenemos de ciprinus más el activador, esto yo creo que no me falta ni querida para lo que es, si haces un stigmí o pones un puñado de bolas, le echas el activador, no dejas que se me acere también junto con lo que viene a ser el dip, el dip es para los alzanzuelos, el activador para el cebado, ¿vale? Básicamente hace lo mismo que el dip, pero para el cebado. Aquí lo tenéis, un bote de 500 mililitros, un bote bastante grande, igual presentado y lo dicho. Trivium trabaja bastante bien en estas cosas. Vamos a seguir. Aquí tenemos lo que casi todo el mundo suele comprar en vez de los cupides, que son las bolsas. Estas bolsas yo las utilizo para cebar, como podemos ver son bolsas de 800 gramos, en este caso he cogido boilies de 20 milímetros, y lo mismo, te vienen los balones tradicionales aquí, si os acordáis de los otros, pues bueno, esto pone que las proteínas tienen 31,65%, 6,2 de grasa, y el reto de carbono 3,57, y fibra cruda 5,11. Lo dicho, estos son simplemente para cebar y los otros para el alzuelo. Aparte, nos pone también las fechas de caucidad, un detalle por su parte, y vienen llenas hasta las orejas. Tienen también, no sé si se apreciará ahí, un cierre hermético, o sea que una vez que nosotros lo abrimos, podemos cerrarlo luego herméticamente para que no pierda propiedades del boilies, por lo cual, pues nos viene bastante bien para si tardamos en ir de mes en mes, poder seguir utilizándolo. Aquí tenéis las bolsas, más o menos como son. Y lo dicho, en este caso tengo aquí 2 kilos de cebrino, porque sé que va a ser lo que más puse, por lo menos ahora, en cosa de un mes, mes y pico, va a ser lo que más que añade. Y luego, dado que ya tenía otra bolsa en casa de extracto, lo mismo, esta vez son de 18 milímetros, y lo dicho, extracto que te viene también con los valores nutricionales, como he dicho, igual, y nada, aquí tenéis la bolsita, no quiero rodearme mucho porque si no se va a hacer largo el vídeo. Bueno, vamos a pasar a enseñaros el tecle, que se me estaba olvidando ya. Aquí tenéis las tres cositas que he comprado, en este caso es el Linealizner, que esto lo que hace es que cuando toca la carne de la boca, a la carpa, al absorber y expulsar, cuando toca con esa puntita que se ve ahí, ahí lo tenéis, pues entonces lo que hace es que el azuelo, si va en una posición contraria, se gira y se pone en una posición perfecta para clavar, lo que hace es facilitar la clavada, y bueno, son cosas casi indispensables para mí, por lo menos en un montaje. Esto es un anti-tangle, esto se pone directamente en el enmerillón del plomo, en el que me sale justamente del plomo, y lo que hace, por ejemplo, que si tú tienes un clic rápido no se salga la línea y también hace que no se enrede contra el plomo nuestro vacuo, es otra cosa que la veo súper indispensable. Y luego ya lo otro, como podéis ver, es un tornillo, esto para pescar súper fino viene bastante bien, puedes ponerle un popás, un maíz pequeño, lo que tú quieras, puedes pescar fondante, como tú quieras, simplemente lo pones como si fuera una microanilla, lo enrosca, y ya está, te despreocupa, no te desbarca ni topes, ni nada. Y bueno, todo esto viene en formato de 10 piezas, y bueno, aquí veis como es la bolsita, una bolsa bastante cuca, pero bueno, yo lo que hago, una vez que lo compro, lo cojo, lo meto en mi cajita de tackle, y todo junto, lo dicho, tres cosas indispensables que recomiendo a cualquiera que quiera pescar con ellos, y nada, lo dicho, si os ha gustado este vídeo, suscribiros, los que no estéis suscritos, darle like, y nada, más adelante se vendrán más unboxing si queréis, seguiré poniendo encuestas, os iré enseñando material, y nada, lo dicho, hasta la próxima. ¡Gracias!